Amigos, ustedes se preguntarán por qué estoy con esta mochilaza así gigante. No les puedo mostrar lo que tengo aquí adentro, pero es todo, de hecho, material de chamba, material de trabajo, porque se viene, se viene más adelante nuestra nueva secuencia Purito Perú Viajero. Por lo pronto tenemos muchísimas sorpresas a mis amigos de Tacna que nos acaban de escribir, que nos llamaron. Hace poquito, señor productor, se comunicaron con nosotros, el príncipe Chelero, un beso gigante para él. Te decimos que ya, prontito te vamos a visitar. Es por eso que tenemos nuestra mochila viajera, en donde venimos preparados, cargadísimos, cargadísimos para que ustedes nos cuenten de todo, todos los eventos que tienen, su nuevo material, discos que grabar, su historia, cómo llegaron a ser artistas, qué es lo que han hecho para poder, de repente, grabar su primer disco. Todo, todo queremos saber, así es que a todos mis amigos artistas, no solamente de Tacna, sino de las distintas partes de nuestro Perú, vamos a ir a visitarlos. Así que llámenos nomás a los números que están apareciendo en estos momentos en pantalla, llámenos a todos los artistas y, por supuesto, las cámaras de Purito Perú estarán viajando para hacerles una entrevista extensa. Por lo pronto les voy adelantando que ya nuestro reportero en acción inició su viaje, directamente se fue hasta Huaraz, ¿verdad? Ah, hasta Huaraz, se fue a Huaraz, perdón, se fue a visitar a nuestro querido Elmer de la Cruz. Lo único que les puedo decir o adelantar es que mi reportero comió rico, me hizo cachitas, chicharrón al palo, carapulcra, Dios mío, mejor no les voy contando porque se les va haciendo agua la boca, señores. Así que, bueno, eso es lo que vamos a tener más adelante en los siguientes programas. Yo también voy a viajar, a hacer las entrevistas. Por lo pronto no les voy a decir si es hombre o mujer, pero de hecho que va a ser un top o una top del mundo del folclor a la que yo voy a entrevistar. Así que, señores, prepárense porque se vienen muchísimas más sorpresas en el programa. Pero ahora es momento de escuchar al caballero del guayno, él es Jason Mesa. Sí, amigos, Jason Mesa, quien está próximo a lanzar su nuevo DVD concierto en vivo, señores. Así que, prepárense. Mejor yo no les voy a contar más que él mismo nos cuente en la siguiente nota. Jason, te vivo bailando con la guaitita de nuestro programa de nuestros amigos de Caspi y Realidad y Media. Sí, de verdad que contento, Dordito. Acá toda la prensa ha venido el Día del Periodista. Felicidades para ti, felicidades para todo. Cuidado. En vivo, en vivo. ¡Mi suegra! Llegó mi suegra. No es mi suegra, pensé que era mi suegra. Y llegó haciendo bulla. Sí, yo dije, mi suegra está tumbando todo. Ha escuchado cantar jodes y jodes y piensa que... Y ha saltado, ¿qué para ella? Y ha saltado pensaba que era para ella. Bacán el show, Jason, déjame decirte. Has hecho también inclusive una recopilación de guaynos, se puede decir, del repertorio público, ¿no? Pero muy bueno a tu estilo, evidentemente. Sí, cantamos nosotros siempre todas las canciones que grabamos. Tratamos de hacer un show un poquito que le guste a todo el público, combinando nuestras primicias, combinando con algunas canciones antiguas de nuestros primeros discos. Y lo importante es que he visto a la gente bailar, gozar, divertirse, Eduardo. Un bonito evento. La gente está empilada, de verdad. Y es chévere también, además, ver que esos clásicos en tu repertorio, en tus primeros discos, siguen presentes en el corazón y en la memoria de la gente, ¿no? Sí, sí, para mí siempre es muy grato y lo hacemos. Ahora estamos, como tú dices, no estamos tocando algunas canciones del antiguo disco. Y sí, la gente no las olvida, todavía las tiene ahí. Se goza, se baila, es lo importante. Hermano, ¿en cuánto visita ya vamos con jodes y jodes? Ya vamos a llegar al millón, ya. Vamos a llegar al millón, estamos muy cerca al millón y de verdad que mucha alegría para nosotros. Eso, como dices tú, es un tema para los sacolargos, ¿qué? El tema no es para cualquier sacolargo. ¿Qué requisito? Requisito, tiene que ser rebelde. Tiene que ser, somos descendientes de Tupac Amaru. Tupac Amaru también seguro era sacolargo rebelde, ¿no? Decía jodes y jodes a su señora, ¿no? Igualito, ahí estaba, creo. Igualito, ¿no? Una bromita, jugando con la historia nosotros. ¿Qué novedades vienen ahora? ¿Qué más viene? Hace poquito lanzaste tu último video, este, Déjame. Déjame, sí, se viene una primicia dentro de un mes, más o menos, un mes y medio. Estamos en preproducción del videoclip. Algunas sorpresas, algunas novedades para todo el público, pues que siempre está en plena cinturía de Purito Perú. Como tiene que ser. Palavitas para nuestra Sonia, 22 años, chévere de compartir ese escenario, esa cartelera. Maestra Sonia, amiga Sonia, sigue adelante. Son 22 años de vida artística y tu público te respalda. De verdad que tienes todo el comportamiento de una grande, con la humildad, la sencillez, los consejos. Gracias por los consejos, por las palabras que siempre me haces llegar. De verdad, yo lo valoro mucho. Y por eso estamos aquí, por eso todo mi grupo Elegancia Musical también está aquí. Y vamos a acompañarla para poder pasar algunos momentos gratos, pues, Eduardito, poder hacer el brindis. Y honor, ya nos están llamando, ahí están las copas, está el champán, ya están sirviendo el champán. Hay que cortar eso para que no vean, pues. Claro, no, digo, hay que cortar para que no vean que estamos tomando. Ah, bueno, eso lo edita, lo edita, por favor. Y insisto, muchas gracias, papá, y para números, para contratos. Pueden llamarnos al 9950-655-45. 9950-655-45. Solo para el contrato, porque si llaman para todas cosas, les va a decir jodes y jodes.